Bueno, aquí ya saqué el motor del levantavidrio de la Renault Clio 2, 5 puertas 2008. En realidad, acá, en esta partecita, este agujerito va agarrado el vidrio, porque el vidrio tiene un agujerito. Ahí va puesto el vidrio, se había salido de acá. Porque el motor funciona, ¿sí? Va por acá el vidrio y esta roldonita lo ayuda a subir, ¿sí? Y con este mecanismo, esta partecita sube y baja. No, perdón, este sube y baja, así, con estos cablecitos. Entonces se levanta y saca el vidrio, ¿sí? Y el motor, es al revés, ¿no? Va colocado así. En el auto va colocado así. Va colocado así. En la puerta. ¿Sí? Acá ya se ha salido el cablecito, que hay que ponerlo. Igual que la bicicleta, tiene un agujerito acá. Que va puesto el cablecito. Si uno lo quisiera cambiar, lo puede cambiar. Y tiene una cabecita. Como el de la bicicleta. Que va colocado acá. Bueno. Este va así. Así colocado en el auto. Uno atornillado arriba y otro atornillado abajo. Y el motor viene acá. Y acá viene el enchufe. Que yo lo he tenido que adaptar porque... Lamentablemente era distinta la ficha del que he comprado de nuevo. Y bueno. El motor anda. Ahora. Ya no sé para qué me servirá porque... Este supuestamente es el original. Yo compré un alternativo, me salió más barato, pero... Pero la conexión es fácil. Solo que sacar todo. Como les había explicado en el video. Y colocarlo bien. Pero cada cosa va en su lugar. Así que no es difícil. El problema mío. Era que yo tenía. La goma del burlete. Que se había salido. De su lugar. El vidrio. Así que bueno. Eso es todo. No se olviden de colocar bien acá. El vidrio con cuidado. En el agujerito este. Ahí va colocado. En el agujero del vidrio. Este en el Renault Clio 2 de 2008. Full pack 5 puertas. ¿No? Bien. Este es el nuevo sistema que he comprado. Pero tengo que colocar. Ahora el único problema. Es que la ficha no es la misma. Así que voy a tener que cortar los cables. Y. Soldarle a la ficha. Porque la ficha es distinta. Esto tiene las patitas cruzadas. Y el otro no tiene la misma forma tampoco. Es redondo. Así que vamos a ver. Y esto bueno. Hay que colocarlo de nuevo. Vamos a colocarlo. Y va por adentro. Acá. Y va sujeto en estos tornillitos. Y acá. Ahí arriba. Esta patita. Y va así. Va así en esa posición. Acá en ese agujerito. Agarra el vidrio. Y agarra el vidrio. Bueno. Y. Y acá también hay que ponerle la otra. Que va ahí en ese tornillito. Y en ese tornillito. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale. Ahora estaba comprobando que en realidad. El vidrio. Se había salido. De. La gomita. Hay una gomita. Que es esa. Que es esa que está ahí. Esta. Que se había salido. De ahí. De esa goma. Igual que de acá. Y no subía. Y bajaba el vidrio. Entonces le tenía que empujar. A la goma de ahí. Ahora ya lo estoy bajando y subiendo con la mano. Acá ven. Tenía que empujar para que. Por la gomita. A ver. Uy carajo. Ahí está. Esta gomita. Está ahí. Esta goma. Uy. Ese pegamento que le han puesto. Ese es uno de la Renault. Que dice que no lo han tocado. Pero sí lo han tocado. Este vidrio. Vamos a volverlo a poner acá en su lugar. Ahí está. Aquí vamos a arreglar los cables. Voy a cortarle. La gomita. Para unir estos dos. Este es el verde. Este es marrón. Con el rojo. Este supuestamente tendría que ser positivo. Va con el rojo. Y este es el negativo. Va con el verde. Vamos a ver. Le hicimos las conexiones. Le he puesto esto. Para que pueda funcionar acá. Y veamos cómo funciona el vidrio. Sube perfecto. Baja perfecto. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Ahora a conectar bien los cables. Están casi nomás puestos. Vamos a ver. Este es como la ficha. Por acá. Tenemos este por acá. Estos son los cablecitos. Ahora lo vamos a encintar. Y a limpiar un poquito el vidrio. Y que quede bien sujeto acá. Queda bien sujeto. El vidrio puesto en su lugar. Y ya está pronto. Y ya está.